que las afecte. Segundo, nos pronunciamos por la libertad de todas nuestras compañeras servidoras públicas, incluidas naturalmente los integrantes del Magisterio, para que si deciden participar en el paro lo hagan, no solamente con libertad, sino con la confianza de que no habrá ningún tipo de represalio. Lo que nosotros en el sistema educativo queremos hacer es pedirle a quienes vayan a participar en el paro que nos lo hagan saber de manera que nosotros pudiéramos intentar garantizar el servicio educativo el día nuevo. ¿Cómo sería esta forma de notificar a través del sindicato? Una maestra le puede indicar a su director, a su directora, que ella piensa sumarse al paro y por lo tanto permanecerá en su hogar ese día. Nosotros sentimos que lo que tenemos que hacer es algo doble. Primero, dar la libertad a todas las compañeras que quieran participar para que lo hagan con toda confianza. Y segundo, tratar de mantener el servicio educativo el día nueve, porque también sabemos que un día en que se interrumpe el servicio educativo también las familias quedan perjudicadas porque los niños quedan sin un salón de clases a donde ir. Esa va a ser la estrategia que vamos a utilizar desde el preescolar hasta la media superior. Ustedes saben que las instituciones como la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por ser autónomas, parece que decretaron ellos día de asuelo. ¿Cuántas mujeres integran la nómina del magisterio? ¿Perdón? ¿Cuántas mujeres integran la nómina del magisterio? ¿Cuántos docentes? Mujeres. ¿Docentes, mujeres o personal administrativo? Mire, dependiendo del gobierno del Estado, tenemos aproximadamente 10 mil maestros en activo y aproximadamente el 55% corresponden a mujeres. Naturalmente, como ustedes saben, hay niveles donde predomina en un 80, 90% el magisterio femenino como es el preescolar. Luego ya se empiezan a emparejar un poquito más hacia los últimos grados de la primaria y en la secundaria ya son más parejos el número de docentes hombres.